Con permiso de la Presidencia. Adelante. Francisco Mújica, orgulloso michoacano, joven hombre general revolucionario que nunca dudó en cuestionar así fuera al poder mismo, promotor de los derechos agrarios de la prensa independiente y de la educación liberal, formó parte del constituyente de 1917, caudillo y revolucionario, cardenista y firme izquierdista, fue gobernador de Baja California, Michoacán y Tabasco, fiel creyente de la política estatal y local no centralista. Escapó de las órdenes de ejecución de Álvaro Obregón, refrendando su cardenismo, sucesor natural de Cárdenas, a quien los grupos y cúpulas de poder bloquearon y truncaron el proyecto revolucionario iniciado por el general Cárdenas. Dedicó su vida a escribir y fue encarcelado por apoyar el movimiento de Bernardo Reyes contra el candidato porfirista a la Presidencia de México en 1909. Al recuperar su libertad fundó su propio periódico y un año más tarde fue censurado y su voz silenciada desde las esferas más altas del poder, porque la libertad estorba al autoritarismo. Mújica fue un firme defensor de los derechos de los trabajadores, de las y los campesinos y luchó para mejorar sus condiciones de vida y para proteger sus derechos, posicionándose vocalmente en contra de la explotación y opresión laboral. Debemos recordar el legado de Mújica, su compromiso con la libertad y con la promoción de los derechos de las y los trabajadores. En la bancada naranja estamos convencidos de que el trabajo es fundamental para el desarrollo de nuestro país y hemos defendido el trabajo digno con nuestras propuestas y con nuestros votos. Uno de los logros más importantes que impulsamos desde la bancada naranja ha sido precisamente la ampliación del periodo vacacional mínimo que establece la ley. En la bancada naranja sabemos que los derechos laborales son derechos humanos y que garantizar el bienestar de los trabajadores significa garantizar la progresividad en nuestra sociedad. Como todas las efemérides que celebramos en esta asamblea, esta también nos da la ocasión para cuestionar qué es lo que se está haciendo desde el gobierno federal, qué es lo que se hace en contra de periodistas que le resultan incómodos al régimen y que son espiados y que después se intenta disfrazar con temas de inteligencia con el objeto de cancelar la libertad y también últimamente hasta los derechos electorales. Desde el Movimiento Ciudadano seguiremos señalando y cuestionando estos hechos no sólo por ser incongruentes, sino por ser francamente ilegales. Nunca avalaremos que las voces incómodas sean espiadas, amenazadas o incluso asesinadas. En la bancada naranja concluyo. Construimos un país de libertades y de derechos. Confiamos en que otras bancadas nos acompañarán en este gran proyecto de emancipar a la nación. Es cuanto, compañera presidenta. Gracias. Muchas gracias, diputado Castañeda González. Tiene la palabra el diputado Reginaldo Sandoval Flores.